Música Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia Frente a las costas del mar Adriático se celebró el recorrido de la etapa 8 con una jornada que se iba a presentar un tanto nerviosa porque es el precedente de la subida al Block House este domingo así que el sábado había que tomar la alternativa muchos opinaban que una fuga iba a poder dominar el recorrido de 189 kilómetros con meta en Pesquichí y en donde realmente se hizo realidad el pensamiento de muchos una fuga que primero fue de 16 corredores se fue reduciendo, seleccionando hasta solamente quedar en 5 sin embargo no los originales pudieron sobrevivir al final porque Giovanni Visconti y Gorka Izaguirre se sumaron a la fuga en un descenso en donde pudieron conectar con el grupo adelante fue entonces que Valerio Conti del equipo de los Emiratos Árabes Unidos intentó hacer todo el trabajo, toda la tarea para intentar salir atacaba, atacaba el corredor italiano para darle a su equipo la gran alegría y a Italia también de una victoria de etapa pero de manera dramática el pobre hombre pagó el precio en una curva en la subida a poco menos de 600 metros para terminar la etapa y fue entonces que Gorka Izaguirre pudo encontrarse con la puerta abierta y darle de esta manera a España la victoria, al equipo Movistar la alegría y la moral en alto a toda esta escuadra que mañana tratará de defender los intereses de Nairo Quitana y es precisamente el corredor español quien nos dice cómo se siente después de esta victoria que le da tanta alegría al Movistar Team Yo creo que el equipo está muy bien, estos días también hemos estado fenomenal el objetivo era llegar al día de mañana sin perder tiempo y bueno, creo que el equipo ha dado mucha solidez y con la victoria de hoy pues un puntito más y Nairo está muy bien, el objetivo es ganar el giro y a eso hemos venido y mira, pues ya veremos Es emocionante ir de esta manera un compañero que lo merece que siempre hace su labor de equipo muy profesional y muy contentos Todos estamos listos, los nervios están de punta queremos ver esta primera llegada de categoría especial en el Blockhouse muchos opinan que este ascenso es el más difícil de todo el recorrido del Giro de Italia claro, ya en la tercera semana las piernas estarán más cansadas pero el Blockhouse va a representar un gran examen para los grandes favoritos ojalá sea el caso para que los colombianos puedan exhibirse y por supuesto Nairo empiece a poner un poco de tierra de por medio con el resto de los rivales desde Pesquichí, Georgina Ruiz Anual para Bicigoga.com, su casa de ciclismo Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!